Gracias, primero que nada agradecimiento a IFLA y a todo su equipo que ha invertido desde el año 2016 en capacitarnos a las asociaciones, a nosotros y a Cristina por su introducción, sin duda a IFLA LAC por invitarme a ser parte de este generoso proyecto. Al equipo de apoyo que está detrás de todo y bueno, a los participantes. Sin duda es un taller, entonces en algún minuto también ustedes pueden levantar la mano ahí, los que están organizando van a ver y hablar, pero reitero sí lo importante para no distraernos de tener los micrófonos cerrados. Voy a tratar de hablar lento, si no lo hago por favor avisen por el chat y la moderadora me avisará. Vamos a tener preguntas y comentarios. Esto está pensado y celebro a todas las bibliotecas especialmente públicas en este año iberoamericano de las bibliotecas. Decir que sin duda uno de los pilares va a ser la Agenda 2030. Voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si se ve. Denme un minuto. ¿Se ve? Sí, Claudi. ¿Ven? Perfecto. Bueno, ya habló Cristin del Mapa Mundial de Bibliotecas. Nosotros hoy día nos vamos a referir a justamente la tercera parte. Voy a contarles cuáles son los contenidos de hoy. Hoy, en rigor o la mayoría del tiempo, vamos a hablar de la Agenda 2030 y de sus ODS. Hay un momento importante que es una oportunidad para 11 países de Latinoamérica y el Caribe, donde los estados van a presentar su reporte uniforme nacional voluntario este año ante la ONU Nueva York en julio. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a compartir con ustedes cuáles son los recursos que ha dispuesto IFLA para promover y difundir buenas prácticas bibliotecarias. Y, en particular, cómo estas prácticas bibliotecarias están alineadas a los ODS, al Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Luego, vamos a ingresar al mundo del mapa mundial de la biblioteca y ver cómo, en el fondo, nuestra historia que queremos compartir con el mundo de las bibliotecas latinoamericanas pueden ser contadas siempre basadas en evidencia, en datos, en hechos, de tal forma que las personas interesadas en conocer los aportes de las bibliotecas latinoamericanas puedan verlo y constatarlo. Luego, vamos a estar terminando con el formulario, con la plataforma de envío de la historia, que a veces sí puede ser un poquito complejo, pero la idea es ir acompañando este proceso. decir que esta presentación está disponible, me parece que esta mañana la subieron a la página que compartió Jonathan, por lo tanto, si de repente ya pasé a una slide y no la vieron, no se preocupen, la pueden bajar, y la idea es que ustedes la revisen después y puedan hacer consultas, comentarios, ver los documentos que están ahí. Y el día de mañana, la idea es, digamos, con las historias que ustedes están proponiendo trabajar, empezar a, digamos, a meter mano, como decimos, en la tierra, ¿cierto?, y empezar a cosechar esa historia. De las siete historias que recibí hoy día, puedo decir que apenas dos o tres estaban en causar lo que necesitamos contar, ¿ya? Justamente agradezco a quienes compartieron sus formularios, porque de alguna forma me permiten apuntar a, digamos, carencias o falta de información que están compartidas. Entonces, eso le da más sentido a este taller. Bueno, ¿cómo parte? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hablamos de la Agenda 2030? ¿Y por qué decimos que es una oportunidad para que nadie quede atrás? Los países, miembros de la ONU, tomaron un compromiso de hacer que los distintos países, las distintas comunidades, los pueblos, se acercaran más al progreso. Lo que llamamos desarrollo sostenible, cómo progresar, pero hacerlo de tal forma de no echar a perder el mundo, en el fondo de, si vamos a vivir bien y mejor, no perjudicar a las generaciones que vienen. Hacerlo respetando a los otros, a los cohabitantes y respetando el planeta. Entonces, es un llamado que hace la ONU por ahí por el 2012, y ya se concreta en la Agenda del 2015, a todas las instituciones de las Naciones Unidas. También lo que se llama parte interesada, todo el mundo de los negocios, de las empresas. También las Naciones Unidas hace una gran convocatoria a la sociedad civil, a las personas, para que participen en esta forma de repensar el mundo, de cómo todos podemos llegar a un nivel de progreso y desarrollo. También hubo participaciones a nivel de regiones y, por supuesto, la academia, las universidades, institutos de ciencia. Y, sin duda, infaltable, cierto y necesario, líderes políticos, los presidentes de los estados. Cabe en este punto mencionar que la Agenda 2030 es un compromiso de Estado, no de gobierno. Por lo tanto, son prioridades que los estados han comprometido en sus agendas, independientemente del presidente o presidenta que está en ejercicio. Por eso hablamos de que es un compromiso de Estado. ¿Y cuál es la idea de este nuevo salto que da la Nación Unida? ¿Y por qué se habla de desarrollo sostenible? Porque en la práctica, en el fondo, se hace una agenda de acciones, de medidas que se deben cumplir a nivel de todos los estados, en compromiso a nivel ambiental, también compromiso a dimensión social y dimensión económica. Y que es lo interesante en este punto, que todos esos compromisos son transversales e indivisibles. En el fondo, años antes, se dieron prioridades a cuestiones económicas, a cuestiones sociales. No, desde esta década que, digamos, estamos celebrando ya casi, de hablar de la Agenda 2030, el desarrollo abarca todas las dimensiones al mismo momento y con la idea de que tengamos un mundo vivible para todos, viable, un desarrollo viable y, lo más difícil, equitativo. En este contexto, se llegó a todos esos compromisos, todos esos acuerdos, se organizaron en 17 objetivos, que como ustedes ven, son diversos e importantes. Pobreza, hambre, paz y justicia, vida submarina, el clima, el medio ambiente, haciéndose cargo de todos los problemas que hay que sanar, que hay que resolver. Y que es lo interesante, que estos objetivos de desarrollo sostenible, se dice que son indivisibles, que no podemos, por ejemplo, hablar de pobreza sin reducir las desigualdades, que no podemos hablar de calidad de locación sin, digamos, que todos tengan acceso a la energía. ¿Se fijan? Entonces, si bien en el taller les vamos a pedir, y al contar su historia, que ustedes asignen cuáles son los objetivos que más representan el contexto de su historia, entendemos que estos son indivisibles, ¿sí? Y bueno, esos objetivos se desglosan en 169 metas, y lo más importante, que esto se ha ido puliendo con los años, desde el momento que la agenda se promulgó, se anunció, indicadores, que es lo interesante, a diferencia de lo que sucedía en la agenda pasada de las Naciones Unidas, que todos los países, los más ricos, los más pobres, todos tienen, digamos, la misma, los mismos desafíos, ¿sí? Y estos desafíos, la idea es que todos lleguemos a, digamos, a cumplirlo, a darle, a darle a nuestros pueblos, a nuestros ciudadanos, un mejor pasar. Entonces, como les decía al comienzo de los contenidos, cada cuatro años la ONU organiza estos exámenes voluntarios, que tienen por objeto que los países, los estados, presenten cómo han ido avanzando. Y de estos 17 objetivos, cada cuatro años, se proponen un subconjunto de objetivos sobre los cuales hay que dar cuenta. Y para dar cuenta, la ONU estableció indicadores que, en general, están en cada país llevado, o más que llevado, están siendo seguidos, monitoreados, por las agencias nacionales de estadística, en la mayoría de los casos. Entonces, estos indicadores buscan, de alguna forma, poder medir de igual forma a todos los países, sean ricos, pobres, y poder comparar, ¿sí? Les decía que, este año, el 2021, hay, en julio, una presentación de los estados del avance, respecto a... Claudia, disculpa, Sonia, si estás por ahí, sabes que he visto que varias personas han dicho que no escuchan. Espero que revisen, hola, que revisen el audio de su PC, porque yo escucho perfecto. Sí, yo también. Si fuera problema de Zoom, no escucháramos nadie. Entonces, yo invito a que se pueden inicializar, inclusive el equipo, y volver a ingresar. Podría ser que no les haya tomado el audio de su PC, o de su laptop, o de su celular. Muchas gracias, Sonia. Disculpa, Claudia. Continuemos. Sí, nada más acotar a lo que dice Sonia, que a veces cuando uno se conecta a Zoom, dice, a pesar de que uno tiene activo el sonido, dice, activar el acceso a Internet. Entonces, eso siempre sale al extremo inferior izquierdo. Bueno, continúo. Les decía que este año, en julio, se presenta en Nueva York, en la sede de la ONU, el informe nacional voluntario de 11 países de Latinoamérica y el Caribe, en base a estos 3, 6, 7, 8 ODS. Y, como ustedes ven, ahí yo puse algunos países en azul. ¿Por qué? Porque Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba y Nicaragua, por primera vez van a dar cuenta de cómo les ha ido con la Agenda 2030 en la ONU. Y, además, puse ahí, entre paréntesis, cuáles son los países que tienen historias publicadas en el mapa mundial de biblioteca. Por lo tanto, Colombia y Cuba pueden echar una mirada a las historias que ya están arriba y que ya han pasado por el proceso de curatoría de IFLA, que, digamos, son buenos ejemplos. Ahí puse la página abajo donde ustedes pueden ver cuál es el panorama de Latinoamérica, cuáles son los informes que se han presentado antes. Además, IFLA tiene un informativo en inglés, tal vez le podemos pedir a la oficina regional de Argentina, a María Ingelica, de que a lo mejor traduzcan esta guía, que, en el fondo, guía a las bibliotecas a cómo hacer el trabajo, hacer el esfuerzo para que las bibliotecas sean explícitamente consideradas en el informe que va a presentar el gobierno de los países respectivos. Muchas veces, en la mayoría de los países, hay comisiones, hay una institución encargada del desarrollo de la Agenda 2030, en este caso nosotros tenemos un ministerio en Chile, que concita y congrega a otras instituciones públicas. Como ustedes vieron antes, uno de los patrones basales de la Agenda 2030 es la participación ciudadana de la gente. Por lo tanto, los gobiernos están generosamente llamados voluntariamente y forzados positivamente a abrir la participación de las personas y, en particular, de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, el llamado es a que ustedes, a través de sus asociaciones, puedan hacer el seguimiento de cuál es el ente estatal que en su país lleva todo la Agenda 2030 y contactar para que los inviten, sea convocatorias de presentar escritos, llenar formularios, como fue en el caso de Chile también. Generalmente estas comisiones están divididas en ejes temáticos, ambiental, económico, social. Entonces, ojalá ustedes puedan diversificar su participación y, en lo posible, de acuerdo a la agenda de ustedes, tratar de participar en todas las comisiones, porque, como ya hablamos, esto es transversal. Claro, en la Comisión Económica probablemente también se tocan temas medioambientales, sociales. Entonces, ojo con eso, en particular los países que señalamos que iban a estar con presentación este año. Y, bueno, también siempre lleven su escrito, lleven, no sé, una hoja, con aquello que ustedes quieran destacar, porque, como siempre, todos en esos eventos quieren, digamos, compartir lo avanzado. Es súper importante sintetizar. Entonces, este instructivo de la IFLA nos ayuda justamente a que las bibliotecas y los bibliotecarios podamos ser actores activos y, además, que nuestra participación, ojalá, quede explícita, impresa, en papel, en la hoja, digamos, sea digital o de papel, en el Informe Nacional Voluntario. Es el caso de Chile. Lo digo, bueno, de esto probablemente vamos a hablar más mañana y quizás no sea necesario hablar, pero miren ustedes, el año 2019, Chile presenta su segundo Informe Nacional Voluntario ante la ONU en julio de aquel año y, gracias a todo esto que hizo el Colegio de Bibliotecarios de Chile, a su equipo, súper importante el trabajo en equipo, que no todos residen solo una persona, ese párrafo quedó, digamos, plasmado en el informe que fue presentado ante la ONU y, maravillosamente, además, fue un proyecto que presentó la Asociación de Bibliotecarios de Chile, auspiciado y con un proyecto, digamos, financiado y ganado y dado por la IFLA. Entonces, miren qué importante. Además, ahí dejamos plasmado a Bolivia, Ecuador y Paraguay. Sin duda, el Colegio de Bibliotecarios puede compartir esa experiencia, sobre todo para los países que este año van a presentar informes. Sí me parece muy importante decir que, por ejemplo, Chile, que también presenta siempre informes, por ejemplo, se da que en algunos años no hay nada, no pasa nada, pero cuando los países tienen que presentar informes empiezan a invitar a todos, empiezan a hacer comisiones, empiezan a pedir formulario, informe, que de alguna forma fue lo que nos pasó en Chile. Entonces, probablemente ya en este momento en sus países están moviendo, por lo tanto ya están atrasados para ser parte de. Y bueno, si necesitan guía o colaboración en esto, feliz el colegio les va a poder compartir la idea. Pero el primer paso, insisto, es, uno, ver quién es el ente estatal, ministerio, o la institucionalidad correspondiente que en su país es responsable del desarrollo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En segundo lugar, una vez que tengan identificado quién es el ente fiscal en la cargo de esto, ustedes vean quién es la persona encargada de convocar, quién es el ente, el correo electrónico, el teléfono a convocar. Y bueno, insistir, estar en las primeras reuniones. Bien. Luego, vamos entrando en materia. La IFLA, ¿cierto? Tiene, un minuto, estamos, ya, perfecto. La IFLA tiene un, podríamos decir, un primer apronte de cuáles, de historias, un primer acercamiento a buenas prácticas bibliotecarias que se alinean a los ODS. Está el documento de acceso y oportunidades para todos. En él, ustedes van a encontrar casos de bibliotecas y con experiencias alineadas a los ODS y cómo están contadas, cómo están fotográficamente y con imágenes apoyadas. Y lo importante que decía Cristín es que nuestra historia, nuestra conversación, nuestro relato tiene que ser impactante. Tiene que llamar la atención. Siempre consideren, y esto es un buen ejemplo que daba la IFLA en uno de sus talleres. Ustedes se van a encontrar con una persona importante para su causa en un ascensor y ustedes van a contar con tres minutos para presentar su proyecto, su actividad, para decir por qué es fantástico, por qué ayuda a la comunidad y cuál es el impacto. Entonces, pueden ver estos ejemplos al costado izquierdo. Ustedes van a ver además que y nosotros digamos cada vez que fuimos por ejemplo en Chile para ir contrastando con ejemplos cada vez que fuimos a una reunión de comisión de Agenda 2030 en Chile siempre llevamos este podríamos decir no sé si no está bien usada la palabra folleto donde le decíamos miren las bibliotecas apoyan la pobreza sí apoyan la disminución de la pobreza el fin de la pobreza la educación de la calidad y si ustedes se fijan son un título una bajada de título podríamos decir y hechos hechos datos bien entonces yo lo invito a revisar esta estos ejemplos echarle una mirada y de alguna forma también ustedes ver cómo esos ejemplos los pueden llevar a lo que ustedes quieren trabajar además IFLA tiene manuales donde podemos encontrar mayor información instrucciones prácticas de cómo actuar qué decir cómo redactar una carta cómo ponernos en contacto la guía de la biblioteca y la agenda de desarrollo post 2015 fue una de las primeras guías que hizo la IFLA nos entrega muchas herramientas como las que les menciono afortunadamente todo esto está traducido al español por lo tanto no hay excusa para ponerla en práctica luego el 2015 la IFLA lanza el documento de las bibliotecas y la implementación de la agenda 2030 de la ONU y donde también da cuenta de recursos de hitos dentro de la agenda 2030 y ya entrando más en materia en lo que hoy nos convoca que es cómo contar nuestra historia nuestra historia de visibilidad a cómo las bibliotecas latinoamericanas están ayudando a nuestros países a que los ciudadanos y los pueblos alcancen el progreso y el desarrollo sostenible está este manual de cómo contar historia es un manual bastante práctico bastante digamos podríamos decir ahora con esto de la pandemia muchos países hablamos del paso a paso bueno este manual está hecho paso a paso de cómo contar la historia primero nos empieza a hablar de los ODS un breve desarrollo a cada ODS y que es lo interesante alineado a la realidad de las bibliotecas eso es muy interesante cómo cada ODS está digamos situado en el contexto bibliotecario luego está lo que decía Cristín cómo cómo en el fondo hacer un relato yo les decía que apenas hubo de los siete países que me mandaron no voy a decir cuáles y agradezco enormemente el envío porque esto nos ayuda a digamos enfocarnos en el desarrollo del taller es recuerden nosotros tenemos que contar una historia no tengo que hablar de la organización administrativa ni dar una cuenta anual de actividades de mi biblioteca aquí en este en estos manual y en cómo contar historia si ustedes miran las imágenes y es muy importante esto el impacto aquí no se muestra una estantería no se muestra un escritorio biblioteca no se muestra un catálogo ni el pórtico de entrada de la biblioteca sino se muestra en los dos manuales con imágenes que vemos ahí la comunidad los usuarios cierto los ciudadanos que que buscan digamos servicios en nuestras bibliotecas si entonces es muy importante que cuando ustedes cuentan su historia lo primordial es cómo se ha beneficiado su comunidad cómo se ha beneficiado eh y miren la palabra beneficiado cuál ha sido los beneficios para aquellos a quienes ustedes le brindaron un proyecto desarrollaron una actividad entonces dicho esto eh es muy importante que ustedes tengan claro que lo importante no es hablar de la actividad ni cómo le hicieron en términos administrativos lo importante es que ustedes sean capaces de decir mire antes de que hiciéramos por ejemplo no sé una capacitación de comprensión lectora en 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 niño resulta que eh había bajo índice de lectura en la comunidad y ojalá que ustedes se apoyen en datos se fijan entonces nuevamente no necesitamos que nos hablen de estructuras de proyectos que se hicieron o que se han hecho sino del impacto y en el fondo estos manuales nos van a enseñar cómo narrar la historia cierto eh que no es lo mismo que hacer un discurso de inauguración de un proyecto en la biblioteca no es lo mismo que dar un informe a la jefatura en en el fondo aquí tenemos que mostrar a quienes no necesariamente están eh familiarizados con nuestro vocabulario bibliotecario eh a hablar a gente que en su vida ha ido a una biblioteca se fijan en el fondo tenemos que en lo posible hacer lo imposible para abrir los ojos y que todos de manera fácil y entretenida puedan empaparse del impacto y por qué su historia tiene que ser contada eh dicho esto bueno todo todo insisto esto está en el en el enlace que nos compartió Jonathan ah y están los enlaces si alguno no funciona por favor me avisan me cuentan mañana el mapa mundial de biblioteca ya no decía lo adelantaba Cristin y alguien me me da la impresión lo preguntó en el chat eh el mapa mundial de bibliotecas acoge las historias ojo esta voy a me voy a referir a como decía Cristin la tercera parte del mapa mundial una parte del mapa es justamente las historias compartidas al alero de la agenda 2030 al alero de estos 17 objetivos y hay 42 historias 25 países eh por ahí tenía notado que da la impresión el 21% bueno no tengo ese dato acá y soy memoria corta pero ustedes lo pueden chequear eh diría yo que hablemos del 20% de los países corresponden a latinoamérica mañana me tiran la oreja si me equivoco y esta fue eh una interesante gráfica infografía que compartió el jueves pasado Cristin en la presentación que hizo IFLA de cómo estas 42 historias a qué ODS está alineado entonces es interesante ver eso es interesante que ustedes den un vistazo al mapa después del taller o sea perdón después del día de hoy porque va a ser más fácil que ustedes se aproximen a la información que hay ahí entonces si la historia que ustedes quieren contar ya la tienen alineada algunos ODS les sugiero ir a mirar esos ODS en el mapa mundial de biblioteca de tal forma ustedes puedan ver qué similitudes tiene con su historia o o eso digamos una historia totalmente nueva y cómo se alinean con esto de ese y cómo la apoyan con imágenes video entonces ahí vemos la distribución y además hay otra cosa interesante si se dan cuenta por ejemplo tenemos más historias en lo que es calidad de educación en lo de ese 4 tenemos la misma cantidad de historias en alianzas estratégicas o de ese 17 y entonces tal vez sería interesante apuntar a historias que ustedes puedan compartir donde por ejemplo hay pocos aportes no es que no existan tal vez como decía Cristina a veces es un poco complejo subir la historia por ejemplo en lo de ese 14 en lo de ese 14 trata de la vida submarina se fijan entonces también en lo de ese 15 que habla de la la vida en ese ecosistema sostenible entonces ahí también ustedes pueden apuntar a donde quieren digamos focalizar la historia donde quieren digamos a lo mejor ustedes han tenido mucho desarrollo en su asociación en su país y tienen digamos hartas opciones para contar historias ¿sí? entonces también aquí pueden su contribución ayudar a visibilizar las bibliotecas en áreas o en ODS donde son más invisibles ¿sí? de todas maneras al momento que ustedes miren esta historia recuerden que los ODS son transversales entonces no olviden ese detalle cuando ustedes vayan a entrar a bucear en las 42 historias del mapa mundial de bibliotecas ahora bien María Angélica ¿estamos bien? o necesito hacer un una pausa yo te te iba a proponer ¿cierto? porque aquí ya empezamos de lleno con las historias si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora para que la realice a través del chat ¿cierto? si no ya entramos de lleno ¿ya? así que los invito a los asistentes los que tengan alguna pregunta de lo que Claudia ha avanzado hasta acá si no hasta ahora yo por lo que he visto ¿cierto? hemos tenido muchos saludos yo reitero a todos los que nos están acompañando ¿cierto? de muchos países de la región y también a los miembros del comité permanente del AC les agradezco su presencia también como dijo Claudia les agradecemos a quienes alcanzaron enviarnos su historia ¿cierto? porque como lo dije inicialmente con esto nosotros vamos a ir apoyándolos a ustedes para hacer el seguimiento y para que finalizando este recorrido ¿cierto? ustedes puedan tener efectivamente publicada su historia y tener la representación de su país así que bueno no veo preguntas si aparece alguna Claudia ahí yo te voy contando pero si te parece hasta ahora podemos seguir avanzando perfecto Angelica aclárame vamos a dejar antes de terminar a ver estimo que estaríamos terminando a las 12 de la tarde hora chilena y dejaríamos ¿cuántos? 20-15 minutos para preguntas como para no la idea es este primer taller estar finalizándolo a la 1 y media y dejar esa media hora para preguntas perfecto ya tú me ayudas si ahí yo te voy a apoyar perfecto tú tienes el pdf así que si ves que voy muy lento chicotea los caracoles como decimos en Chile si aquí vamos listo gracias no hay preguntas ya perdona mis colegas por usar estos chilenismos chicotea es pegarle la cabecita al caracol para que vaya más rápido bueno aquí entramos hasta hace uno o dos días estos serán los datos del mapa mundial de bibliotecas y la idea cierto de este taller hoy es visibilizar es como a ver hay una expresión otro no sé si es chilenismo o latinoamericanismo pero decía una una jefatura que tuvimos hay que cacarear el huevo no sacamos nada con que la gallina ponga muchos huevitos si no los compartimos no los mostramos y nadie se entera les decía y aquí encontré el dato efectivamente de acuerdo a lo que yo vi de los 25 países con 42 historias más menos por lo menos de latinoamérica había nueve historias es decir el 21% es representación de latinoamérica en este mapa nosotros como bibliotecarios también debiéramos mostrar esto y fue uno de los puntos que nosotros marcamos en las reuniones que íbamos de cómo las bibliotecas chilenas estaban presentes en el concierto internacional y su aporte y eso digamos los políticos sobre todo los quienes trabajan en la agenda 2030 lo valoraban pero insisto ustedes tienen que mostrar eso entonces como ven en esta en la plataforma del mapa mundial de bibliotecas que está en español podemos hacer distintas miradas desde los países quienes son los colaboradores mirarlas por tipo de bibliotecas mirar estadísticas como decía Cristín estadísticas a nivel nacional ¿por qué? porque también está una herramienta que nos debiera ayudar al momento de por ejemplo a los personeros que están encargados de los presupuestos de los sistemas de biblioteca público y privado decir mira fíjese tanta biblioteca hay acá tanta biblioteca y allá estamos muy muy en desventaja y tenemos en el fondo uno puede jugar con los datos y mostrar las realidades con datos y idealmente mostrarlas con infografía es distinto que ustedes muestren gráficamente el éxito de una historia con un gráfico a que la muestren con una infografía más lúdica y más atractiva visualmente ¿sí? entonces aquí está nuestra primera aproximación al mapa mundial de bibliotecas luego vamos a ver ustedes pueden iterar itinerar desde una como van a tener la presentación entre una presentación y otra una slide y otra y van a ver que por ejemplo aquí vamos a hablar de cómo saber si está lista para enviar su historia eventualmente esto es un diagrama de flujo para comprobar que nuestra historia ya preparada si cumplimos todos los pasos entonces yo me atreví a osadamente ponerle a un comienzo de tal forma ustedes puedan tener una visión del todo y una visión de la meta ¿bien? entonces primero y no me canso de agradecer a las siete personas que mandaron su historia y espero que los que no la han enviado la envíen porque y no se preocupen no hay nada malo en esto o sea si se equivocan si hay un error no importa porque este es un trabajo colaborativo en equipo donde los va a acompañar la IFLA-LAC por lo tanto justamente muchas veces para retroceder hay que avanzar así que si hay errores los vamos a trabajar y es más fácil avanzar incluso ¿bien? entonces generalmente hablamos de un proyecto una actividad o un programa ojo esto es súper importante implementado porque algunas personas hablaban de lo que van a hacer entonces cuando acá nos invitan a presentar un proyecto es un proyecto realizado donde ustedes ya tienen resultados donde ustedes pueden ya decir este fue un proyecto exitoso nos fue súper bien tenemos todos estos datos tanta gente no sé con el ejemplo que poníamos delante aumentó el préstamo de libros aumentaron padres solicitando libros para sus hijos ¿cómo ustedes pueden medir la comprensión lectora? por ejemplo de alguna forma en una biblioteca escolar podrían decir mire el rendimiento curricular el lenguaje mejoró ¿se fijan? entonces no pueden no debemos presentar una historia sobre un proyecto que estamos proponiendo sobre un proyecto que no se ha realizado ¿bien? eso no usted no lo haga entonces dicho eso es una actividad proyecto o programa que ustedes saben que fue exitoso que ustedes saben que la comunidad está feliz con los resultados hubo una actividad proyecto o programa que le están pidiendo gritos que lo vuelvan a dar eso es lo que queremos escuchar eso es lo que queremos compartir en el mapa mundial de biblioteca mayor valor si eso que ustedes quieren compartir está realizado en conjunto con otros colegas o con la con la participación apoyo patrocinio de la asociación nacional de su país o con otras asociaciones culturales o si el gobierno el ministerio de las culturas por ejemplo el ministerio de educación les dio una carta de apoyo eso digamos le da mayor fuerza a su historia ¿por qué? porque sin duda hacer un proyecto conjunto representa mayor desafío y representa mayor fuerza para para compartirlo ¿se fijan? y también ¿por qué? piensen ustedes que el mapa mundial de bibliotecas es de alguna forma un visor de éxito para replicar puede haber y espero que si lo haya bibliotecas públicas y privadas que se ganaron un proyecto tienen recursos adicionales y aquí pueden encontrar una vitrina de proyectos a replicar e incluso a lo mejor ustedes pueden descubrir ah mira esto es lo mismo que yo quiero hacer o esto es lo mismo que yo estoy haciendo y tal vez hacer proyectos colaborativos de manera internacional digamos yo diría que no hay sueño que sea imposible si ustedes tienen las ganas el concierto bibliotecario es ampliamente colaborativo y generoso si no pregúntenle a IFLA LAC y a IFLA bien dicho eso no tenemos que dispersarnos no queremos insisto esto no es dar cuenta de una memoria anual no es dar cuenta de todos los proyectos sino es una cosa puntual una historia referida a un desarrollo específico si y que apunta a una comunidad particular y se hace cargo de necesidades preocupaciones sueños específicos sea a nivel de territorio local regional nacional e incluso internacional como vieron el proyecto que hizo el colegio bibliotecario que involucró a tres países latinoamericanos quienes no habían participado perdón de unas capacitaciones que hizo IFLA para todo el mundo eso es muy importante como la agenda 2030 habla de integrar de inclusión es importante que ustedes apunten a historias de comunidades de necesidades tal vez más vulnerables menos visibles en el fondo si ustedes recuerdan las primeras transparencias que les mostré la agenda 2030 busca un desarrollo equitativo equidad es decir que podamos considerar a los más vulnerables y traerlos atraerlos y hacer cosas para ellos digamos las personas que en sus comunidades ustedes han visto incluso comunidades que ustedes han visto más desprovistas más alejadas del desarrollo es como comunidad de información centros de cultura biblioteca podemos hacer las partes que se sientan parte importante de estos desarrollos ¿por qué referirnos a nuestra comunidad a grupos destinatarios? es muy importante cuando hablamos de que a ver si ustedes van a contar una historia ya dijimos es muy importante que tiene que ser algo que se hizo no que están proyectando hacer algo que ustedes pueden evaluar su resultado no es una visión de futuro no es sueños no es algo del pasado que independiente si ustedes lo van a digamos replicar o lo van a continuar no importa pero la historia que van a contar es algo de lo que ya pasó entonces necesitamos para poder nosotros los que vamos a leer esta historia poder entenderla que ustedes nos den información de contexto datos demográficos no necesitamos la dirección que está en tal calle no lo que necesitamos es saber mire se encuentra en el centro de la ciudad está digamos en una zona retirada sin acceso al transporte público de tal forma que uno pueda entender y conocer acercarnos más a esa comunidad entonces ustedes necesitan hablando de las características etarias de género si es una comunidad con un alto componente vulnerable por ejemplo adulto mayor persona en situación de discapacidad también aspectos socioeconómicos la verdad que esta comunidad forma parte del quintín más bajo de la nación de tal forma que uno al ver esta radiografía que ustedes nos van a presentar uno puede hacerse una idea y en el fondo ser más sensible al impacto que el proyecto de ustedes tienen no es lo mismo que yo diga mire voy a enseñar a usar internet a una comunidad que tiene por ejemplo los mejores niveles de conectividad donde todos tienen acceso a computador donde todos tienen acceso a luz a que yo cuente una historia donde diga mire por sus características esta comunidad la verdad tiene luz eléctrica tantas horas al día o la verdad como tienen un solo transformador en este pueblo se cae la electricidad cada tanto en tanto durante el día ¿se fijan? entonces de ahí la importancia de que ustedes de manera clara y sintética puedan compartir las características específicas de su historia insisto no es para dar datos así estadísticos sino es cómo esos datos que ustedes van a compartir nos permite mirar esa comunidad entender a su comunidad imaginarnos los usuarios que hay detrás ¿bien? y sin duda es muy importante que ustedes describan y se fijan esto habla en pasado no en presente ni futuro ¿qué van a contar? ¿qué hicieron? ¿cuándo lo hicieron? ¿cómo lo hicieron? ¿y quiénes participaron en el desarrollo de su historia? y nuevamente estadística hablamos de estadística de datos porque no es lo mismo que yo diga mire vino mucha gente al taller fue súper interesante nos hicieron mire de consulta y la verdad cuando Jonathan muestre su foto va a haber tres personas entonces podríamos decir el relato de Claudia de la capacitadora no se condice con la evidencia con el dato que muestra Jonathan por ejemplo la IFLALAG ¿se fijan? entonces por eso es tan importante que hablamos de vamos a escuchar mucho la palabra evidencia evidencia en el sentido no es que yo quiera corroborar que es algo falso o verdadero algo que es cierto o no la evidencia tiene por objeto que si yo quiero adentrarme más en la historia de ustedes si yo quiero entender pueda mirar la historia a través de las imágenes y datos entonces si yo digo mire estuvo interesante la asistencia al taller lo que yo espero al contar esta historia este relato es que cuando ustedes vean la fotografía es decir ah hubo cinco personas va no sé ¿me entienden? entonces de ahí la importancia de estadística y siempre apelamos también a estadística ojalá oficiales entendemos igual cuando pueden haber datos y la verdad nos pasa en Chile por ejemplo que hay algunos datos de bibliotecas públicas pero no hay datos de todas las bibliotecas del país por lo tanto nosotros no podemos dar cuenta de un dato oficial sino tal vez aproximarnos a una perdón a una aproximación ¿se fijan? entonces siempre insistimos en a incorporar estadísticas que apoyen sin duda lo que ustedes están contando o sea claro como el ejemplo de la foto no voy a decir asistieron mucho poner una foto donde hayan dos personas lo mismo ustedes si ustedes dicen mire al taller de comprensión lectora que vimos para niños de tal a tal edad en tal comunidad y en el fondo ojalá saquen una foto donde todos los niños estén levantando la mano haciendo preguntas tomando su libro ¿se fijan? hay que apelar a los sentidos del que está mirando del que está leyendo del que quiere entender en el fondo es de alguna forma también apelar a las emociones siempre siendo real y fidedigno les invitamos cuando hablamos a hablar de impacto que ustedes pueden rescatar esos momentos emocionantes de su actividad aquellos momentos de la comunidad de bromas donde se sintieron más representados ¿sí? y de ahí la importancia de que cuando ustedes reporten esta historia involucren a equipos colaborativos por ejemplo yo y voy a hablar digamos en forma personal soy muy mala para las redes sociales tengo Facebook tengo Twitter tengo Instagram pero la verdad que tarde mal y nunca me adhiero a revisar esas redes por lo tanto que debiera ser yo aliarme con Jonathan que es un buen comunicador y él me va a ayudar a poder difundir por ejemplo este taller de tal forma que llegue a más personas y más personas puedan contar su historia ¿se fijan? entonces el impacto también véanlo si hay algo que ustedes no saben hacer o no pueden hacer hacer equipo y el impacto está referido a cuál es el cambio que produjo su proyecto su actividad o programa produjo un cambio hubo resultados positivos es muy importante que ustedes al momento de subir su historia justamente piensen en el antes y el después ¿por qué hicieron eso? ¿qué querían lograr? ¿cómo querían impactar esa comunidad? o a esas personas se fijan y resultó en realidad tuvimos digamos un impacto positivo aumentaron los préstamos de qué sé yo de libro aumentado el préstamo digital aumentaron los adultos mayores haciendo clubes de lectura en fin ustedes tienen que saber que ese proyecto que conmovió la gente que produjo cambiaron hábitos cambiaron conductas y bueno sin duda si si esta historia está patrocinada financiada apoyada tiene cartas de recomendación no se olviden ustedes de consignar a todos aquellos colaboradores con los que ustedes trabajaron si sigo veamos si después tienen más preguntas sobre aquello y digamos seis tips que en el fondo van a ser grandes la historia su historia mi historia nuevamente título impactante es como si ustedes piensan lo que hace la prensa pero de la buena prensa un título tres palabras y que en el fondo yo diga ah y me voy a ojear el diario y al tiro me voy a esa noticia necesito con el título captar la atención de aquella persona que está leyendo mi historia sin duda ya les dije es la pena de las emociones si yo me conmuevo ya incluso al ver el título sin duda hay genera a mí una tensión por ir a indagar más entonces también hay un hay un desarrollo hay una aproximación de más a menos emocionante podríamos decir el primer párrafo no sé si le va a pero si ustedes leen una noticia y siguen con la otra no aquí en el fondo tengo que hacer un primer párrafo que que no deje que el lector se vaya que en el fondo diga quiero saber más y ser capaz de en mi historia relatar la escena relatar el contexto relatar el qué pasó qué sucedió y por qué digamos eso que ustedes hicieron provocó un cambio o sea es como de alguna forma siempre digo imaginen que lo está que realmente lo está escuchando alguien que dice hoy dónde puedo invertir mi dinero dónde puedo poner mi horas de voluntario dónde puedo donar esto que tengo en mi casa dónde en el fondo siempre ustedes van a tener un auditor que quiere aportar por lo tanto es necesario que yo tenga claridad en mi narración en mi presentación y que yo sea capaz de que también la gente se identifique con aquella emocionalidad que estoy transmitiendo bien por lo tanto siempre aléjense del informe administrativo del informe de la jefatura piensen en justamente la persona que está en la última fila pensando cómo puedo ser parte de esto bien breve clara y con bueno me gusta esa palabra excepcional con con gráfica sea video sea fotografía que sea excepcional bueno yo soy muchos o algunos me conocen tengo una poca capacidad de síntesis y soy un tanto dispersa imagínense lo difícil que es para mí contar una historia por lo tanto ustedes pueden apoyarse en imágenes que sean impactantes que apelen a emocionalidad y donde la comunidad donde los beneficiarios de su proyecto actividad o programa sea el protagonista no queremos ver al bibliotecario al jefe de la biblioteca inaugurando tal cosa lo que queremos ver es a quienes se beneficiaron con el proyecto actividad o programa que ustedes hicieron vibrando vibrando con esa experiencia de haber sido parte de esa historia bien y sin duda el final un final significativo que deje como típico con ese sabor de la novela que ustedes terminaron en este caso yo estoy soy serie dependiente de las series coreanas que se queden en los labios en los ojos en la mirada con ese sabor que wow como lo hicieron wow yo quiero hacer eso también que ustedes puedan vibrar se fijan entonces a eso nos referimos con un final significativo que yo en el fondo quiera saber más que al tío escriba la inflexión saber oye qué terminó cómo puedo saber dónde hay más videos dónde hay más las noticias que salió en el diario y hablando de esto vamos a la evidencia datos casos concretos relato ahí había una pegatina que a mí me gustaba mucho esta biblioteca voy a los ODS nosotros apoyamos los ODS entonces ya decíamos que la historia de ustedes tiene que claramente en pocas líneas decir por qué por qué era importante que lo hicieran por qué era importante que ustedes desarrollaran una actividad como esa por qué la comunidad la necesitaba es muy importante que cuando ustedes escriban su historia cuando la compartan que lo hagan desde los desde el zapato del otro del que está al otro lado del que recibió del que recibió ese regalo de proyecto de programa bien porque era para ustedes un desafío porque lo necesitaba esa comunidad esa persona ¿quiénes participaron en eso? aquí es súper importante cuando ustedes involucran en sus proyectos como responsables a gente de la comunidad el hacerlo ver claramente más más importante incluso que los que están en la misma biblioteca es interesante y es valorable cuando alguien por primera vez hace algo exitoso colaborando tal vez no siendo parte del staff no sé si me explico bueno si hay dudas me lo pueden preguntar más adelante ¿cuándo lo hicieron? porque claro por ejemplo no es lo mismo haber hecho un proyecto antes del 2019 a hacer un proyecto en el 2020 plena pandemia ustedes sean capaces de identificar las oportunidades las carencias que hacen que su proyecto su historia tenga más valor ¿bien? no es lo mismo alguien que hizo un club de lectura el año pasado al año antepasado y eso realcenlo ustedes mismos y una parte muy importante es lo que viene ahí el cambio hubo un cambio si subieron hay más interés pero no es solo importante que yo diga hay más interés no miren los préstamos digitales después del taller subieron un 20% la verdad que después de que vimos este taller de cuenta por ejemplo contar cuentos de los adultos de abuelos en realidad esos abuelos se inscribieron en la biblioteca se inscribieron se fijan ustedes tienen que presentar evidencia de que es verdad que hubo un cambio insisto no es lo mismo decir en realidad sí nos fue súper bien a mostrar el dato bien y cuando hablamos de dijo Cristina un rato impactante tenemos que emocionar tenemos que impresionar piensen ustedes por ejemplo en los políticos en los ministros en un cónsul como fue el caso de un taller que hizo la isla Nueva York es gente que tiene poco tiempo estoy pensando y dando digamos sugerencias para los colegas que se van a enfrentar a participar y ojalá y esto les deseo la mayor de la suerte y éxito y felicidad en lo que hagan de poder visibilizar su aporte dentro de la agenda 20-30 de sus países y todas las personas van a estar muy preocupadas y probablemente van a poner más atención a aquello de por ejemplo índices de obesidad que no estoy desmereciendo esos logros quiero decir que los que toman decisión y los políticos muchas veces están más dados a poner atención en otros datos que en vivencias y evidencias que les mostramos por parte de la biblioteca por lo tanto es muy importante que ustedes logren captar eso e impresionar y captar la atención digamos de 3 minutos y contagiar cautivar eso solo es posible si ustedes lo hacen de manera empática nuevamente muchas personas no están familiarizadas con nuestro vocabulario bibliotecario debo decir que hay muchos encargados de biblioteca haciendo patria en las fronteras por ejemplo y haciendo patria en lugares donde los bibliotecarios profesionales no hemos sido capaces de llegar bueno también interesante que hagamos equipo con todos los trabajadores del ecosistema de la información y cuando contemos historia tratemos de ponernos en los zapatos del otro bien siendo empático y por supuesto involucrándonos y siendo cómplice creo muy lindo eso y conectando claudí claudí si bueno ya vamos a pasar al formulario te cuento que nos quedan 15 minutos y hasta el momento no tenemos preguntas así que si te gustas puedes continuar bien no es que ahora viene la parte práctica así que sí no eso quería avisarte que nos quedan 15 minutos ya mira aquí antes de echar al formulario o sea vamos mira súper bien que me no me están viendo en pantalla ¿verdad? sí te vemos ¿de verdad? sí sí pero tranquila todo bien ay claro ya está bien mejor que pregunté y cuando tomaron tomé a mi perrita ¿también me vieron? sí sí ya lo siento esto es una casa de perros y gatos entonces cada cierto rato los perros y gatos creen que no lo no lo hemos visto mucho rato entonces mi disculpa perdón pensé que no me veían no pasa nada estamos en confianza estamos en confianza oh my god oh my god espérame espérame que me emocioné ya listo bueno ¿qué iba a decir? y en esto no me voy a cansar de decir gracias a los que me mandaron su formulario porque igual creo que uno se hay gente que se expone pero yo encuentro súper bueno exponerse porque en el fondo uno como que saca trote a ver había un proyecto de bibliotecas comunitarias de aromas para preservar a bibliotecas públicas públicas con actividad de extensión cooperación bibliotecaria tierra encantada club res y lectura y una biblioteca acogida a ver es muy importante recuerden que en general tenemos poco tiempo poco espacio por lo tanto cuando uno a ver el título de la iniciativa ya hemos déjame avanzar ya hemos hablado de un poco las características en este momento vamos a ver digamos la plataforma el formulario sea que ustedes lo envían online o sea que lo manden por WeTransfer o lo manden por email su formulario esta es digamos podríamos decir la columna vertebral la estructura bien esta es una foto desde arriba por lo tanto no vamos a entrar tanto en detalle solamente someramente para tener una mirada completa ya hablábamos del título de la iniciativa sea proyecto programa recuerden siempre algo que se hizo algo del pasado no del presente no del futuro porque ustedes tienen que tener resultados entonces yo les mencionaba los formularios que nos mandaron alguno de esta de estas propuestas que daba la duda si es algo que se hizo o se va a hacer esa duda tiene que quedar súper clara no es que tampoco ustedes tengan que explicar qué hace la biblioteca no es que tengan que explicar cuando cuando pedimos que ustedes identifiquen los destinatarios es como que imagínense es ver una foto si es ver una foto no es que me digan a ver mide por ejemplo la Claudia Cuevas mide 80 90 60 o qué sé yo mide un metro 70 no póngame la foto ah no era 60 90 60 no mide un metro 70 se fijan en el fondo ustedes aquí tienen que describir tienen que dar cuenta de su comunidad pero con información que bueno sin duda sea fidedigna pero que me permita a mí como lectora a hacerme una idea de esa comunidad por lo tanto no necesito que me hablen de su biblioteca en términos administrativos no necesito que me hablen de la actividad que hable de su biblioteca es distinto que yo diga no sé son niños de 2 a 3 años que digan mira son niños con una capacidad lectora baja o son niños con TDAH me entienden lo otro importante es que si ustedes van a presentar algo que solo futuro y no se ha hecho no sirve llenen inmediatamente cuando termine el taller otro formulario ahora evidentemente ustedes pueden seguir en el taller sin llenar el formulario cuál es el valor agregado de que llenen su formulario es que podemos hacer un proceso de acompañamiento más real es posible que yo pueda nosotros podamos decirle mira en realidad este proyecto esta historia no estás contando nada que has hecho me da la impresión que todo el futuro por lo tanto piénsala de nuevo búscate otra o por ejemplo cuando me hablas de actividades de extensión la verdad que necesito cuando me hablas que por ejemplo que es una biblioteca con su biblioteca corner yo no me lo imagino no sé a qué se refieren yo tengo que estar en tu país o en tu comunidad o en tu biblioteca para entender eso recuerden que este es un mapa mundial por lo tanto todos los aforismos creo que así se dice yo soy memoria corta los chilenismos esas cosas tienen que dejarlos de lado esta estructura de biblioteca corner por ejemplo dar a entender en pocas palabras qué importante qué impacto tienen en la historia si no no me sirve saber que hay dos bibliotecas y una sucursal me explico en el fondo piensen siempre que su historia se la están contando a alguien que no tiene idea de lo que ustedes van a contar por lo tanto tienen que hacérmela de fácil lectura y de fácil comprensión bien entonces no es lo que hace la biblioteca sino cuál es el resultado de su proyecto y ya hablamos de los datos geográficos y ojo también me fue muy interesante ver alguna de las propuestas de los formularios porque cuando hablamos de bueno el país sin duda ah bueno por favor agreguen su nombre aquí claro como todo va en línea está uno identificado claro por favor su nombre es importante los datos geográficos porque claro en algunos países que son más conocidos que otros y en algunas localidades uno las conoce el piro entonces es distinto decir mira esto sucede en el Amazonas como decir sucede en la quinta avenida de Nueva York se fijan ya uno se puede situar geográficamente en los espacios el resumen de la iniciativa ya les digo es muy difícil decir las cosas en 250 palabras y además aquí es súper importante que mi recomendación la recomendación de IFRA es que ustedes también trabajen con un colaborador porque es distinto mostrarle la historia por ejemplo a tu colega que mostrarle la historia a la persona que por ejemplo hace la SEO en la biblioteca se fijan o sea la emocionalidad o por ejemplo la encargada de no sé pues de computación en el fondo es sugerirles que su relato lo contrasten con aquel individuo que tal vez no está tan involucrado con lo de ustedes porque va a ser interesante que les va a poder ayudar a tal vez descubrir incoherencias o cosas que todos entendemos pero el que no es de la biblioteca no entiende o no sabe sobre todo pensando que nuestra realidad latinoamericana y caribeña es tan disímil en cuestiones culturales incluso el idioma ¿se fijan? entonces queremos que todos entiendan nuestra historia ¿ya? y el resumen bueno efectivamente es que ustedes den prioridad al impacto a la comunidad ¿se fijan? no necesito saber cuánta plata gastaron cuánta plata invirtieron sino el impacto de la comunidad ah aquí alguien pregunta si un proceso un proyecto de creación no recuerden todo lo que vamos a reportar es es como que ustedes quieran publicar en el diario algo que no pasó una las noticias son bueno hay noticias en desarrollo perdón pero quiero decir en este caso en la plataforma en la historia es algo que ya pasó de lo que ustedes tienen que tener evidencia de lo que ustedes tienen que tener datos de lo que ustedes debieran tener fotografía ojalá video ojalá una foto de prensa ojalá una fotografía que salió no sé en la cuenta anual del ministerio ¿me entienden? porque tengo que demostrar el impacto no es algo que está en proyecto sino es un proyecto que ya se ejecutó por ejemplo para aclarar el término proyecto que tal vez eso llama confusión si ustedes vieron a ver déjenme retroceder porque a veces para avanzar hay que retroceder queridos compañeros si ustedes se fijan acá está el examen voluntario que presentó el gobierno de Chile en 2019 y hablamos de proyecto agenda 2030 pero mira y de hecho ese proyecto podría subirse como historia es un proyecto que ya se ejecutó es un proyecto que tuvo en su en su base el desarrollo de capacitaciones regionales ¿se fijan? entonces cuando yo hablo de proyecto es un proyecto ejecutado no necesariamente se usa la palabra proyecto para decir algo que está en curso o en proyecto de ser realizado ojo con eso entonces nuevamente a todas las personas que están pensando en compartir su historia de algo que están haciendo o que tienen proyectado hacer no sirve para subirla al mapa mundial de bibliotecas solo sirve si ustedes tienen resultados ¿se fijan? es como hacer una torta a nadie pregunta cómo cómo está la torta si no la sirvieron nosotros necesitamos que eso se haya hecho se haya realizado para saber si gustó no gustó si hay que hacerla de nuevo entonces ustedes tienen que además compartir algo que le haya ido bien que haya sido exitoso no algo que en el fondo no le resultó bien cinco minutos y muy importante la comunidad por eso hablamos de beneficiar quienes estuvieron involucrados que los cambió que beneficio les reportó que de positivo tuvieron ellos y los ODS en términos de ojo acuérdense los números y ODS no las metas porque alguien por ahí puso meta cuatro punto algo no solo les pedimos en esta parte que ustedes pongan el número de los ODS el número de los diecisiete pueden ser los diecisiete pero la idea es que ustedes puedan identificar cuáles son los ODS más representativos de su historia redes sociales si la noticia del éxito del proyecto fue compartido por los propios beneficiarios por los propios usuarios alguien en su Twitter puso ah mira que estupendo el libro que estoy leyendo en este taller tomen ese Twitter y posteenlo o saquen fotos de distintos Twitter de su usuario y los ponen en una infografía en Facebook o sea necesitamos también que otros cacaren los huevos que nosotros pusimos ¿sí? cuando otros dicen que lo que ustedes hicieron fue exitoso es impactante verlo en boca y los ojos de los otros los beneficiarios la fotografía estos estándares son los que aparecen en la edición en español del manual nosotros bueno se lo hemos compartido la IFLA entiendo que IFLA lo ha hecho respecto a que muchas veces cuando uno documentó algo en el pasado lo hizo en su momento con su celular y la verdad que no tuvo la precaución de saber si esos píxeles se acomodan a los píxeles que pide la IFLA entonces bueno están estamos diría que IFLA la que está trabajando para poder decir eso pero también es comprensible que IFLA lo exija porque en el fondo la calidad de la imagen y del video permite que sea audible legible comprensible entonces de ahí estos estándares de tamaño máximo y recomendados que respecto a fotografía y a video se pone se indican como les digo si ustedes echan un vistazo a la a la guía muchos los recursos como dijo Jonathan están disponibles esta este pdf también está disponible por favor si le encuentran errores algo que no está claro háganmelo saber y como dijo María Angélica podemos así ir mejorándolo en los próximos en los próximos talleres y la idea de acompañarnos a que compartan una linda historia una buena historia para que lo que hemos hecho siempre vean que acompaña a ser de este mundo un mundo mejor que las bibliotecas si son una un nodo importante de este motor de esta cadena virtuosa de desarrollo sostenible para que lograr que todos sean más felices más puedan disfrutar de mayor progreso entonces nada si tienen preguntas feliz de escucharla escucharlo por favor no hay preguntas tontas uno asume que uno habla y tal vez todos saben de esto y no necesariamente IFLA y FLALAC tiene también más talleres y más recursos y si necesitan más información de algo lo podemos compartir en la medida de que el teletrabajo y la agenda de todos lo permita si creo que llego hasta acá y creo déjenme ver cómo vamos con el tiempo Claudio mira estamos en el tiempo el taller está planificado esta primera parte cierto para dos horas donde la idea era que toda tu parte teórica durara una hora y media saber si hay preguntas como tú bien has mencionado lo ideal es que las personas que enviaron sus historias a partir de lo que tú has avanzado hasta ahora rectifiquen si consideran que la pueden mejorar y los asistentes que no han enviado su historia sería es muy importante para la participación de mañana que lleguen con una historia porque mañana ya vamos a hacer digamos la parte práctica en donde tú vas a ir revisando cierto el formulario de ingreso de datos que como tú bien dijiste nosotros ya solicitamos la traducción al español sin embargo hoy día todavía está en inglés y es lo que va a tener que ingresar cada uno de los asistentes ya en la plataforma entonces no sé qué te parece yo veo que por ahora no hay no hay pregunta entonces déjame ¿puedo seguir entonces? sí hola tenemos dos preguntas de Anita Isabel Borja y de María Silvia entiendo que la de Anita ya la contestó Claudia una me contestó pero la otra no falta ya perfecto Claudia si tú quieres ahí estarían las dos preguntas ahí parece que están llegando más preguntas así que es que la puede leer porque yo veo en mi pantalla te cuento lo que preguntó Anita lo primero tú se lo aclaraste lo que dice relación si un proyecto es evidencia y la segunda es las historias pueden ser varias por cada país bueno sabemos que sí y aquí hay una de María Silvia que dice las historias pueden subirse cualquier persona o tiene que pasar por la asociación o miembro yo no sé Claudia si quieres contestar tú estas son preguntas más para Isla contestemos y que nos complementen a ver insisto no sé si dejé muy clara la respuesta de proyecto evidencia todo lo que ustedes compartan como historia sea un proyecto ejecutado un proyecto ejecutado puede ser ustedes digamos hicieron andar una biblioteca de X lugar ustedes hicieron una maleta literaria cualquier proyecto tiene que ser algo terminado y exitoso que ustedes puedan dar cuenta esto pasó esto sucedió así le cambiamos la vida a la gente así cambiaron los hábitos así cambió la conducta en fin así cambió la comunidad el usuario entonces evidencia sí todo tiene que tener evidencia sea porque porque en el fondo la va a ser más creíble la va a ser más digerible más comprensible si ustedes tienen una foto un video si ustedes en el fondo dicen mire tal porcentaje ustedes caracterizan a la gente el grupo etario tanta gente vulnerable tanta gente pueblo indígena esa evidencia ese dato va a ser más más comprensible su historia bien sí pueden haber muchas historias por país de hecho por ahí les decía creo que Colombia no sé había un país que tenía dos ahora el proceso es es de trabajo pero si ustedes pueden poner más una historia por favor porque en este año iberoamericano queremos que se note en el mapa mundial de biblioteca que este es el año iberoamericano que muchas cosas por ejemplo sucedieron en pandemia de cómo las bibliotecas estuvieron ahí en la pandemia entonces si ustedes tienen muchas historias fantástico la pregunta de María Silvia perdón María Angélica ¿me ayudas? sí mira llegaron más preguntas voy a aprovechar María Silvia pregunta quién puede subir digamos nos pregunta Lidiet ¿qué pasa si no hay videos o fotos? bueno está claro también pregunta Eduardo si es posible presentar hasta dos historias pregunta Migdonio por los formatos cierto que los formatos están como yo les comentaba y comentó Claudio están en los manuales y yo quiero hacer contarles algo por ejemplo en el caso de Chile si ustedes ven el mapa tenemos una sola historia pero tenemos cinco historias pendientes que esperamos que el comité editor del mapa del mundo nos dé el ok también nos comentaban de México de AMBAC que ellos han subido diez historias pero si tú ves el mapa del mundo México no tiene ninguna historia entonces independiente a quien suba la historia esto es validado y editado por el comité editorial del mapa de bibliotecas que en este caso coordina Cristina así es bueno a ver quien puede subir puede subir el que quiera hacerlo y si hay que sería interesante y aquí va una pedida a los contactos de cada asociación cada país tiene podríamos decir y lo vamos a ver más adelante en las en la presentación hay hay un hay un responsable nacional que en el fondo en la contraparte con IFLA bien con la que Cristin se va a entender con la que ¿por qué? porque también esa persona está engoyida del tema entonces hay un proceso de edición de curatoría que lo van a ver en el pdf por favor ojalá para que ustedes puedan aprovechar más el taller les sugiero leerse el manual déjenme ver está arriba en la tengo un computador al lado déjenme un minuto de la página que está compartiendo Jonathan vean el formulario que también lo van a ver en el pdf hay una infografía del proceso de curatoría que hace la IFLA respecto a esta revisión a la que se refería variedad higiénica por lo tanto sí hay una una edición que hace la IFLA de tal forma que vean que todos estos estándares que se han puesto se cumplan los estándares tanto para la foto tanto para el resumen y que se entienda lo cual es muy favorable porque como ellos no conocen la historia pueden digamos hacer de esta una mejor historia si no hay video de foto y si la historia es fantástica impactante la historia va a hablar por sí misma por favor si tienen una buena historia que ustedes creen y están seguros que va a marcar huellas súbanla aunque no tenga video o foto pero sin duda va a ser más atractiva y más comprensible y va a quedar más en la memoria ya digamos hay evidencia psicológica empírica al respecto de que si va acompañada de un contenido visual va a digamos quedar con mayor fijación en nuestra memoria sobre todo con las personas que somos de memoria corta se lo digo ¿alguien supervisa? sí los formatos son o sea si ustedes tienen una fotografía que supera los ¿cuánto dijimos? los 120 ahora si quieran claro los 120 no la van a poder subir y van a estar mucho mucho rato error 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 entonces asesórense de un experto para que vean que lo que van a subir se ajusta el formato se ajusta el tamaño se ajusta los minutos o sea nadie va a ver un video de 10 minutos tendrán que ver a alguien que los ayude a editar pero no y tampoco nadie va a leer un resumen que tenga 500 palabras de hecho no lo van a poder subir porque la narración no puede sobrepasar las 500 palabras bien entonces vean bien eso al momento de contar su historia bueno aquí como ven al final dice los videos y las imágenes le dan vida a tu historia nuevamente recuerden que como somos muy diversos en términos geográficos culturales ustedes tienen que ser muy cuidadosos y exhaustivos ojalá al hablar de su territorio de su comunidad de usar un lenguaje inclusivo para todos que todos entiendan ojalá también que que su historia responda a preocupaciones y necesidades y que los datos que ustedes tengan den cuenta de esos cambios y de cómo ustedes se hicieron cargo de esas preocupaciones o de esas necesidades si ustedes por ejemplo esto ya pasó y no tienen ninguna foto como era el caso o ningún video bueno hagan una entrevista cortita a alguna persona que no sé por ejemplo un adulto mayor que realmente con la actividad que ustedes hicieron les cambió la vida o por ejemplo que pasó en pandemia muchos adultos mayores no manejaban la tecnología y alguien les enseñó a usar cómo leer libros en línea vayan y documenten eso con una entrevista de dos minutos entonces por favor hagan el esfuerzo de que su historia es muy buena y no tienen evidencia vean vean cómo lo hacen por ejemplo si la historia por ejemplo en el caso de Chile que hablaba María Angélica la historia que contamos nos fue muy difícil conseguir fotografías que se ajustaran al bueno es un trabajo no menor como les digo si ustedes hicieron encuestas bueno den cuenta de los resultados no que compartan la encuesta ¿me entienden? y bueno aquí ¿qué es el impacto? ¿qué cambios detectaron ustedes? ¿hay mayor comprensión? ¿la gente aprendió algo nuevo? ¿mejoró lo que ya hacía? ¿ustedes le entregaron más competencia? ¿más habilidades? la gente por ejemplo en el caso adulto mayor aprendió a hacer las cosas ahora las hacen mejor las hacen más rápido esos son digamos ¿qué comportamiento? ¿qué actitudes? ¿qué conductas? ¿qué hábitos cambiaron? oye mejoró la calidad de vida resulta que en la biblioteca por ejemplo habilitaron en los patios de la biblioteca y ahí repartían comida que otras personas venían a a ofrecer a gente que digamos se vio desprovista recursos económicos para poder alimentarse y la biblioteca abrió sus puertas y ustedes documentaron testimonios documentaron fotografías interesante también que estas historias dan cuenta no solo de las labores tradicionales que siempre hacemos sino también dan cuenta de mucho emprendimiento muchas actividades nuevas que de alguna forma se hicieron cargo de los efectos catastróficos que ha tenido la pandemia importante siempre considerar datos cuantitativos pero también datos cualitativos uno puede poner muchos datos numéricos que dan cuenta efectivamente de cambio que fue posible contrastar sin embargo una entrevista por ejemplo de dos minutos de alguien que realmente vio un cambio radical en su vida gracias a lo que ustedes hicieron sin duda es una prueba cualitativa totalmente valorable y finalmente no sé si hay más preguntas si Claudio hay dos preguntas más mira nos pregunta Luis Álvarez si la historia fue y la persona que la envía ya no está allí donde se realizó también se puede enviar y la otra pregunta bueno que tiene que ver con si desde Perú se puede enviar otro formulario con otra historia por favor todos los formularios que puedan enviar son bienvenidos si algo yo no entiendo por favor me dicen sugeriría que el de bibliotecas comunitarias biblioteca pública con actividades de extensión biblioteca o sea proyecto de cooperación bibliotecaria y del club res y lectura los le den una vuelta y los reevalúen en base a lo que hemos visto en este taller y el de la biblioteca de acogida de la biblioteca de aromas de preservación de aromas en el fondo por favor sigan y de tierra encantada sigan ese mismo sendero en lo que ya planteado adecuándose a lo que hemos visto bien entonces hay tres proyectos que podríamos decir puedan seguir avanzando porque se ve que son proyectos ejecutados con resultados y los otros tres o cuatro proyectos que mencioné no queda claro si son actividades que ya hicieron y que necesitamos que apunten específicamente a una historia voy a volver a repetir cuando una historia es una historia en el mapa por lo tanto si un país tiene cuatro historias esas son cuatro historias en el mapa y es decir son cuatro envíos o cuatro subidas de historia al mapa ahora respondo una pregunta con la práctica que nos pasó en Chile cuando íbamos a subir la historia y nos mandaron de vuelta en la isla que necesitábamos reeditarla porque además ojo la isla pide los derechos entonces claro las fotos las tomó no sé no teníamos el dato del fotógrafo que tomó la foto o de la persona que tomó la foto tampoco teníamos el permiso de la fotografía que pusimos de un diario parece de un diario regional entonces bueno dentro y aquí Cristina no me puede corregir pero dentro de lo que se pueda tenemos que tratar de ajustarnos acotarnos a esos estándares sin embargo espero responder con esto la pregunta en el caso de Chile incluso había bueno de hecho es más y aquí quiero me voy a permitir un minuto personal en este taller que quedó en la agenda 2030 una colega Amy que paz descanse murió por COVID le creaba mucha trayectoria espero que estés con los grandes esa persona ya murió no está y esa historia se dio en su biblioteca entonces van a pasar casos insólitos como esto de hecho como cambió el alcalde y hubo elecciones políticas tampoco se siguió haciendo y después se retomó entonces va a haber una serie de contingencias que probablemente no se van a dar ni en Estados Unidos ni en Europa y tal vez se van a dar en algunos países de África Latinoamérica Asia entonces claro lo perfecto lo digo lo bueno tratemos de llegar a todos esos estándares pero claro si es una estupenda foto un estupendo video y la verdad no saben quién lo tomó bueno ustedes pondrán ahí alguna responsabilidad de de cómo se llama de 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 la asociación de la biblioteca igual tener esos cuidados o sea cuál es la idea que nadie vaya a decir que ha pasado oye esa foto es mía y la subieron ahí y nadie me pidió permiso de hecho tenemos bueno casos tristes por lo menos en Chile de una fotografía de algo que se estaba lanzando un libro y resulta que justo para mala suerte el que estaba lanzando el libro estaba el fotógrafo ahí dijo oiga levantó la mano y a mí no me pidieron permiso por esa fotografía que es lo que busca IFLA que en el fondo no pasemos a llevar los derechos permítanme la propiedad intelectual la propiedad intelectual de nadie entonces que respetemos los derechos de los creadores esa es la idea como buenas bibliotecarios encargados de biblioteca nos debemos a respetar al creador y la difusión a eso apunta no sé si me falta alguna pregunta ah bueno y las historias de México sería interesante por ejemplo en Chile hay como decía María Angélica cinco historias que no se han subido nosotros deberíamos saber qué le falta debiera haber una retroalimentación por parte de IFLA de qué le falta cada historia entonces si ustedes quieren yo les sugeriría ponerse en contacto al nodo de la asociación con Cristín o simplemente a Cristín preguntarle qué le falta esa historia y tal vez podemos apoyar más en en el taller ¿sí? parece que había vi por ahí pero no alcancé a leer algo de El Salvador de Res y Lectura e insisto por favor si hay algo que no entendí no se sientan menos cavados por mis comentarios ni intimidados por favor tengan toda la libertad este taller está pensado en una construcción colaborativa conjunta y de los errores o cosas que no entendemos a seguir adelante así que alguien parece me quería aclarar algo ¿hay más preguntas? Claudi bueno María Silvia nos pregunta si el formulario de IFLA deja expresos los derechos de propiedad intelectual como tú lo dijiste yo voy a reforzar este tema y así es IFLA cierto para todos sus casos te pide hacer la declaración más que de cesión de derechos sino de los permisos ¿ya? así que dice relación con eso y como tú bien dijiste cierto los que no han compartido los formularios los que pueden mejorarlo la idea es que lo puedan hacer para que nosotros vayamos apoyándolos en el seguimiento y en el seguimiento y la publicación final de su historia si te parece Claudi dejar de compartir tu presentación para ir cerrando esta actividad sí dame solo un minuto espérame Claudi quería hacer una aclaración les pido que las historias se le envíen al correo de secretaria de IFLA no a otro correo y no por otro medio porque ahí estamos canalizando para que Claudia pueda ver lo que ustedes nos están haciendo llegar hay un correo de ODS que lamentablemente tuvimos problemas con ese correo así que por eso reitero que la información y las historias sean remitidos al correo que ya dejamos en el chat que es de la secretaria de IFLA ahora sí Claudi sí antes de dejar de compartir pantalla solo agregar a lo que tú dijiste que en general todos los documentos que publica IFLA están bajo licencia Creative Common 4.0 por lo cual sí hay que tener permiso pero insisto que si hay una excelente historia no dejen de compartirla y podemos ingeniernos como podemos digamos sin pasar a llevar el derecho de autor como podemos solucionar esas carencias esos vacíos había Angelique alguien de El Salvador hizo una pregunta una acotación podrían chequear si hay algo que no ha quedado respondido o no ha quedado planteado por favor era sobre el club resilectura alguien parece me aclaraba algo dejé de compartir pantalla se ve Claudi ahora sí perfecto si ya mira te comento lo que dice Melisa que dice que el club de resilectura cumple con todos los requisitos que Claudio expuso ese es su comentario más que una pregunta y veo que no hay algo sí por supuesto y aquí me van a odiar como abogado del diablo no es suficiente mira que yo diga cumple con todos los requisitos a que el otro que lo lee entienda que no le falta ningún requisito entonces voy a volver a mirarlo pero denle vuelta a eso porque claro no recuerdo en este minuto sé que por aquí los tenía porque los imprimí perdónenme los arbolitos pero pero claro había unos que probablemente los cumple pero lo voy a lo voy a chequear Melisa gracias gracias Claudia a ver si oh está gastado bueno el resto son comentarios y como saben nosotros ya mañana vamos a tener la parte más práctica del taller cierto ahí Melisa te pide que le le dejo una mirada por favor y mañana en la parte ya más práctica para que vayamos haciéndoles todas estas preguntas estas dudas a Claudia cierto como bien dice uno son como los hijos cierto que todos los hijos son bonitos hermosos perfectos pero también tenemos que ver lo que nos dicen los profesores la familia etcétera así que en eso voy a aprovechar si Claudia bueno tú me cortas pero voy a aprovechar el entusiasmo y ya que tengo lo impreso acá si me permite y dado que Melisa me ha abierto la puerta para hacer un chiquitín práctico esto y para que los otros participantes puedan podamos ver in situ ya ir interactuando claro Melisa me pone el proyecto Club Resilectura yo que no conozco el proyecto no es un título impactante para mí en nada supongo que será mira o sea el título no me dice nada entonces yo puedo decir a ver estará hablando de cómo a través de la lectura motivar al reciclado no lo sé entonces el título tiene que ser algo que yo diga buenísimo el reciclaje en la biblioteca no sé no sé si me explico Melisa entonces el título no es impactante y no me logra decir nada entonces aquí ya estamos experimentando con lo que estamos aprendiendo por lo tanto todos los que llenan su formulario tienen que buscar un título impactante que me invite a leer más y a conocer la historia luego me habla de la descripción dice es una biblioteca escolar mal de entrada necesito acuérdense que esta es una historia entonces como alguien me parte contando una historia diciéndome es una biblioteca escolar se fijan entonces y me habla de fomentar cambios cualitativos a ver es distinto decir mira te ofrezco un vestido con una talla así con un y te lo describo a decir mira este vestido te va a quedar entallado o sea no me describan no sé si logro hacer la diferencia no describan cuenten la historia ¿qué pasó? claro me dice el compromiso de fomentar cambios cualitativos en el país desde 2014 nace tal cosa los integrantes son no, no, no aquí Melisa en la descripción tú tienes que decirme cuál fue qué es esa lectura qué es lo que hizo por qué le cambió la vida a la gente por qué todo le gustó por qué fue exitoso la verdad que no me aporta mucho saber qué pasó en el 2014 no me dice nada ¿te fijas? y claro que cumple cumple los objetivos curriculares extracurriculares ¿qué necesitamos que hagan ustedes? es como mira lo que voy a decir pero la bajada rimbombante la bajada así como más elegante que hagamos una bajada más real más cautivadora tú me dices tuvo por objeto formar parte de los objetivos extracurriculares trata de darme uno o sea mira la verdad que todos tenían problemas con matemáticas y la verdad que apoyó el entendimiento de las matemáticas que en pandemia ha sido horroroso y cuando me hablan de los integrantes estudiantes eso ya por los destinatarios y en el fondo cuando tú me digas estudiante secundaria yo necesito que me hablen más de ellos más de los destinatarios son estudiantes de 14 a 16 años son estudiantes necesito una caracterización más aterrizada y luego de ese sí basta que me pongan los números eso por ahora espero Melisa haber hecho un mayor aporte Claudi mira es súper interesante el ejercicio que tú hiciste porque mañana la idea es que todos los que enviaron historias vayamos apoyándolos revisando esos detalles cierto para que apoyar y que sea efectivamente una historia como nos dijo al inicio Cristin motivadora encantadora cierto con algún nivel de provocación para que a todos nos estimule ser leída o visitada así que te agradezco para que este va a ser la finalización de este taller cierto lo que acaba de hacer Claudia este ejercicio va a ser cómo vamos a comenzar mañana cierto yo espero que ustedes Jonathan ya nos compartió el slide cierto compartimos el enlace donde están todos los documentos esperamos que mañana ustedes lleguen al taller con parte de estas dudas resueltas y las que no las vayamos viendo para que ojalá alcancemos a revisar las historias de la mayoría de los que enviaron para ir aprendiendo y retroalimentándonos entre todos cierto y poder tener historias fascinantes como decía Claudia sí y nuevamente en esto voy a ser majadera IFLALAG hizo el esfuerzo de subir todos los documentos en español están todos juntos en conjunto en una misma plataforma entonces es un valor agregado que ha hecho IFLALAG y dos en el PDF ustedes tienen y está en inglés porque la plataforma está en inglés hoy día por lo tanto esto que están viendo este cuadro que vieron en español está desglosado más adelante en inglés entonces ojalá yo entiendo que muchos estamos en teletrabajo yo dije que iba a hacer esto en mi hora de almuerzo así que los invito a que por favor hagan el esfuerzo de ver el PDF y ver el manual la infografía el proceso de curación échale un vistazo porque es la única forma en que le van a poder sacar mayor provecho y tener más preguntas y bueno ha sido un placer ser parte de este proyecto y de alguna forma creo que en la medida que uno comparte lo que he aprendido y lo que otros han invertido en ti es la única forma de que uno crece junto al otro así que gracias por esta oportunidad y al equipo de IFLALAG para hacer esto posible y felicitaciones porque se ganaron el proyecto de IFLA muchas gracias Claudia les agradezco a todos su participación espero verlos mañana cierto para poder seguir trabajando y además seguir apoyando a todos los que se comprometieron con este taller y con la presencia de sus bibliotecas en el mapa del mundo así que nos vemos mañana Jonathan ¿tienes un mensaje para nosotros? tal vez nos tomamos una foto para poderla compartir en las redes sociales o también nuestros amigos ya por favor pueden etiquetar ¿pueden quedarse después los organizadores para ver un par de cositas? sí ya sin arrugas con menos kilos y todo buenísimo ya ok por ahí Migdonio Carlos Víctor Gustavo Cruz ok bueno entonces vamos uno dos tres sonrían ok muy bien permítanme voy a tomar otra vale salió con la José Vau uno dos sonrían listo ahí estamos ahí está Angélica listo muchas gracias independiente aquí mañana terminamos el taller la idea nuestra es seguir acompañándolos durante todo el proceso hasta la publicación de la historia ese es nuestro compromiso así que si tienen algunas dudas para que no se preocupen y para seguir trabajando en conjunto así que les agradezco todo su presencia y Claudia se va a despedir yo aprovecho de despedirme sí nada más quiero agregar algo a lo que la colega dijo para manejar las expectativas la verdad que bueno va a ser un comentario bastante femenino pero esta publicación la subida de historia a veces se hace más a lo que es un parto con dolor que a un parto fácil que salió así rapidito por lo tanto voy a moderar o calibrar las expectativas de María Higiénica respecto que a veces es un proceso que puede durar mucho tiempo en lo personal personal a nivel de asociación la historia de Biblio Calles se tomó un largo rato entonces no desfallezcan es súper importante que tengan su equipo de trabajo no lo hagan solo la verdad que a veces uno se demora más hacer algo acompañada pero se llega más lejos así que gracias por la paciencia y por favor cualquier cosa que haya que corregir o por favor estoy aquí para que me digan es un crecimiento compartido así que pónganlo por chat y aparte que creo que los organizadores van a digamos resumir y vamos a recolectar esos chat y me va a llegar así que gracias totales aquí son las dos de la tabla tarde así que me voy a almorzar y feliz de haberlos visto aunque sea a la distancia cuídense por favor bendiciones gracias nos vemos mañana